Yo te acepté, bro, para humillarte, para hacerte mote, bro, porque es lo que se te debe de hacer aquí, porque eres un pobre, bro, más que nada, pa' eso te acepté, porque eres una mierda ¡El peluca sabe! ¡Hola, qué tal, parceros! Esto es un nuevo video por el canal, mis chicos, mis cracks, mis peluquines ¡Buenas, choros! ¿Qué pasa, mis sapos culiaos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video, ¡hey, cracks! El día de hoy volvimos al pasado, volvimos a lo antiguo Chicos, me dio por entrar a entrenamiento a buscar hackers o gente tóxica, pero cracks, no conseguía y estuve durante mucho tiempo jugando y jugando ¡Esto es verdad! Hasta que por fin entré a una partida donde todos eran tóxicos, chicos, la verdad, todos me tiraban emotiza, todos me hacían emotes vestido de boxito Pero, cracks, uno de ellos me aceptó y lo que sucedió fue impresionante Así que todas estas cosas hacen que en verdad esté súper, súper emocionado Porque cracks era un boy rata, o sea, era un ratix, chicos, no me lo esperaba La verdad, increíble Tienen que verse el video completo, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita, cracks Porque es totalmente gratuito y ahora sí, mis chicos, vamos con el video, papá Está bastante insanity, eh, mis locos Espérate, que la cosa no acaba aquí Y pues, cracks, por último vamos a sacar esto nuevo que me mandó el papi Garena Uy, parexita y todo eso, así que vamos a darle a obtener mi bro Y increíble, papirrin Ya había sacado la skin, pero bueno, la paleta está bastante épica Ahora sí podré disfrutarla a gusto Y bueno, cracks, después... Ojo, después de mucho... ¡Oh, pa' tu casa! ¡No! Volvimos a entrenamiento, mi crack Volvimos por aquí a ver si cazamos a algún hacker, hermano Me dije... ¿Qué? ¡Ese es hacker! ¡Ese es hacker, mi bro! Me dijeron que Free Fire estaba lleno de hackers Que bala mágica, que bala perdida Que volador, que yo no sé qué Tome ¡No! ¿Qué? ¿Cómo no murió? ¿Qué pedo con esta mamada, güey? ¿Cuánta vida tienes, ese mierda? ¡A la madre! ¿Qué hice, mani? No, pero ¿a este juego qué le está pasando, mi bro? Ahora sí, pa' tu casa, loco ¡Pinche rata, crack! ¿Pinche gente piojosa? ¡Excelente! ¡Pa' tu casa, mi bro! Usted dice... ¡Ey, peluca, pero cómo está jugando tanto! Bro, ustedes saben, ustedes saben que el nivel no se improvisa, mi bro ¡No! ¡Uy, sí, claro! ¡Ah! ¡Me lleva la pitufichingada! ¡Oh, mira este! ¡No! ¡A la madre! ¿Qué? ¡Está tirando emotiza a la Brenda FF! ¡Ahorita vas a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué tóxico, mi bro! ¿Qué está pasando? ¡Es la gente re tóxico! ¡Mira eso, mira eso! ¡Qué toxicidad! ¡Qué toxicidad también! ¡Pero qué cantidad de emotiza, mi hermano! ¡Aquí está la emotiza más insana de la historia! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me estaba tirando, eh! Creo que me estaba intentando tirar ¡Maldito! ¡No puede ser! ¡Pero qué tóxico! ¡Harumi! ¡Evolution! ¡No mames, bro! ¡Mira! ¡Me las vas a pagar! ¡A la verga es gamer! ¡Es de tirano! ¡Veterano tóxico! ¡Pero mira, ve! ¡Se poseció a hacerme emotiza, hermanos! ¡Está re tóxico este perro! ¡Puro amarillo! ¡Mira, mira! ¡Puro amarillo! ¡Está puro amarillo y es re tóxico, bro! ¿Qué es esto, bro? No, 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 no A ver, a ver, cracks Hay que cobrar un poquito de venganza A ver si le alcanzo a ver ¡Quiero venganza! ¡Va a tu casa, Fercho! ¿Qué? ¡No! ¡Pero me matan de otro lado, bluco! ¡Ay! ¡Otra! ¡No! ¡Ya me cansé con este pinche culero Que me hace emotiza! ¡Lo voy a invitar! ¡Lo voy a invitar! ¡Ahora sí ya me la volaste, perro! ¡Pero no, chocuate! A ver si... Si como dices De clama es caliguana, mi bro Bueno, pues es tiempo de la venganza Bueno, cracks Vamos a sacar un poco de contenido, hermanos Porque la verdad El free anda aburrido últimamente Y el harumi este me aceptó ¡Bien, bien, bien! ¡Buena onda! Yo ya había jugado bastantes partidas En entrenamiento Y nadie me aceptaba Yo creo que es por la cuenta Puede ser O sea, no estoy seguro No estoy seguro Pero puede ser Como pueden ver, cracks Tengo la cuenta bastante boxita Bastante abandonada Les voy a enseñar por aquí Esta es mi cuenta secundaria Le puse harrixito Porque se la presté al harrix Pero, cracks Como están viendo Todos los pases Está súper abandonada No tiene nada Entonces la gente no me acepta La solicitó, mi hermano Pero, cracks Ahora vamos a ver Si este... Pues me acepta ¿O qué es lo que va a decir, mi bro? Estoy un poco nervioso Pero vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Más tarde ¡Ey, mi bro! ¿Qué fue? ¿Qué fue, rata? ¿Qué dijiste, cabrón? ¿What? ¿Pero por qué me dices rata, bro? Porque eres un manco, bro No pegas nada, bro No digas mamadas, master Pero, si ahí en entrenamiento Te estaban dando tus buenos cabeceros No me pegabas nada, bro No me pegabas nada Yo tenía que estarte matando Ahora eres un manco pobre, bro No hagas que te peguen No, cachetado Pero, ¿por qué me dices pobre, hermano? O sea, ¿qué necesidad? Sí, es lo que eres Pobre, pobre ¿Otra vez insultándome, mamón? ¿Loco? ¿Qué estás diciendo, hermano? Que eres un pobre, bro Mírate, mírate Eres un bocito, bro ¿Y qué tienes? Pero, qué pobre Mira, mira Si yo ya saqué lo nuevo O sea, ¿por qué me estás diciendo pobre Si yo ya tengo mi nuevo... ¿Cuál es nuevo, bro? ¿Cuál es nuevo? Tú eres pobre No tienes para recargar Ni un diamante, bro Mira, yo sí soy rico, bro Tengo evolutiva Tú eres manco, un pobre Me estás hablando muy alzado ¡Ya! ¡Bájale de huevos! Mira, mira las gafas que me compré, hermano Si están súper facheras Pero, ¿qué gafas tan más horrible, bro? Es un manco, pobre ¿Cómo que...? Para esto ¿Cómo que más horrible? O sea, ¿qué te pasa, loco? ¿Qué son esas, bro? Son horribles, bro Son horribles No, bro Pero, es que tú eres un manco, bro Tú no sirves para esto, bro Ya retírate de este juego, bro Oblígame, perro Esa es una gafa versaca, bro Qué asco Oiga, no puede insultarnos así ¿No qué? Son versachi, bro ¿Cómo que versaca? Oye, ten un poquito de respeto, eh Versaca, bro Versaca Es una mierda, bro Pasado de vera Ay, bro No, eres un pobre, ma Hazme este monstruo Ay, pobrecito, bro No lo tiene, bro No lo tiene Hazmelo, ¿qué? Solo cacó yo Solo pegó yo Y solo él Ya pechó yo Ya basta Ah, me estás cantando tus canciones de pacotilla, eh Esas son canciones, bro Tú no le sabes a eso, bro Cállate, ya no te aguanto Cállate, ya no te aguanto ¿Y esta preciosura? Mamacita Amor, ¿por qué no me aceptabas? Dijiste que vamos a ir a jugar a Berri Nada, que me aceptas Es que estoy peleando con este bot manco Que no pega nada, amor ¿Qué amor? Sí Obvio, es mi novia, amor Es mi novia, bro Es mi novia Ah, o sea que hay que tener dinero para tener novia ahora en el juego Mamacita Es que también ¿A quién se le ocurre? Obvio, obvio, bro Ocupas tener dinero para tener novia, bro Y eso tú no tienes, bro Vaya, jajaja Tú eres una basura, bro Tú mejor cierra el juego y vete aquí, bro Tú no pegas nada Ni sirves para esto Lárgate, mierda Pero amor, tranquilo No es necesario que lo trates así No seas tan malo Es que eres un bot pobre No sirve para nada, bro Bebé, pero no tienes que ser así Pero es que no sirve ¿Para qué lo queremos aquí? Es una mierda ¿Qué amor? Entonces vas a defender a este pobre, esta basura Pero es que no es que lo defienda, amor Pero no debes de ser grosero Mira, es que son pobres, amor Los pobres no valen nada Pero es que no tienen nada que ver, amor Mira sus gafas Mira sus gafas Sus gafas Todas horribles, amor Mira, amor Es que yo le digo que haga este mote, esta basura Pero no tiene ni pa' eso Es un pobre Entonces eres más tonto de lo que supuse Ya, bebé, pero tranquilízate No todos tienen para comprar las cosas ¡Eso es verdad! ¡Qué asco, la verdad! ¡Ay, no, hermano! Ya, más bájale ¿Cómo puede ser así tan humillativo, loco? Es que eres un pobre Es que eres un pobre Y no vas a salir de eso, bro Yo no soy pobre O sea, yo tengo cosas para ponerme Solo que me gusta esta ropa Tráate del juego, bro Y borra el frío, bro Que no sirve para esto Ni pegas nada, bro Pero ¿por qué eres así? Amor Deja de defenderlo Pero el que te estaba diciendo así Pero, amor, es que es un pobre No, es que es un pobre, amor ¡Eres un reverendo, pendejo! Mira, mira O sea, yo tengo mis chaquetas prohibidas Mira esta Y amo a mi papi Esa chaqueta, ¿qué, bro? Esa chaqueta la regalaron, bro Eres un pobre Está bonita, está bonita, amigo Tranquilo Amor, ya Ya, deja de molestarlo Pero, es que es un pobre, amor ¿Qué le haces ahí dependiéndole, amor? Es un pobre Pues ya te dije que si tú sigues así Yo me voy ¡Uuuuuh! Chelita, él no está como muy pequeño para ti Sí, pues la neta sí Pues, la verdad se nota bastante inmaduro, eh Yo no sé qué hace ofendiendo a la gente por medio Inmaduro, inmaduro Tú que te crees rico Con esa ropa fea, bro Pues, ¿sabes qué? Yo creo que a él sí le recargas su tío Amor, no estés exigiendo Amor Esas cosas no ¡No! ¡No, tío, no! Es que eres un pobre Es que eres un pobre Eres un pobre Y no vas a salir de ahí, bro ¡Ah, loco! Ya me está sacando la rabia, mi hermano, eh Me está sacando la rabia, loco ¡Golpéalo, viejo! ¡Golpéalos a todos! ¿Qué pereza contigo, en serio? No, amor Es que es... No, es que es un pobre Y de ahí no va a salir Pero a ti en qué te afecta Solo es un juego No me importa Eso define que es un pobre En la vida real También es un pobre No sirve para nada ¡Ya está! ¡Basta! ¡Apasta ya! Yo te acepté, bro Para humillarte Para hacerte mote, bro Porque es lo que se te debe de hacer a ti Porque eres un pobre, bro Más que nada Para eso te acepté Porque eres una mierda ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero, loco Estás pasado de la raya, hermano Insultándome No ha pasado ni un minuto, güey ¡Pasa, papi! ¿Para qué me aceptó? ¿Para qué? ¿Para qué me aceptó? ¿Para qué me aceptó, mi rey? Para hacerte esto, bro Porque eres un pobre Ah, pasado de lanza, eh, güey Pasado de ver ¡Bru! ¡Bru! Pero me puedo tomar una fotito contigo, hermano Con esa skin facherita ¡Claro! Pero claro que no Obviamente no Jamás me sacaría fotos con un pobre como tú, bro ¡Ya es suficiente! Bro, la verdad No tengo para recargar Y no tengo dinero Y me gustaría ser tu amigo, hermano No me importa, bro Yo no quiero ser amigo de pobres ¿Qué asco? No, mejor me sumame esto, pobre Bro, si miran mi cuenta Yo ni tengo amigos O sea Yo no tengo amigos ¡Qué asco, bro! ¡Qué asco! Ni un pase tienes No, qué asco, bro, no Qué puta cuenta de mierda Jamás la recibiría si me la regalaran ¡Qué asco, gas! ¡Se acabó! La situación es muy difícil, hermano No hay ni para la comida De mi mamá y de mis cinco hermanos No me importa No me importa Eres un pobre No vas a salir de ahí, bro Bueno, pero tú eres estúpido Yo solo te agregué para humillarte Porque eres una mierda, pobre Bro Pero ¿por qué no eres humilde, bro? Ya cambia, hermano Porque yo no hablo con pobres como tú, bro Bro, pero... Solo me gusta recargar, bro Yo... Solo que tú nunca vas a poder, bro Bro, pero yo te puedo recargar Pero contra la pared ¡Bien rico! No, bro, ¿cómo así, bro? No, no No, bro Aparte de pobre Te gusta que te dé tu tío, bro ¡Qué asco! Yo no dije que me gusta que me dé mi tío Oye, pero tú estás inventando ¿Cuál ratón, bro? Tengo el ratón aquí ¡Pobre manco! Dale con lo mismo Uy, bro Pero ya bájale Creo que te voy a poner a respetar, hermano ¡Hazlo ahora! Amor, ya por favor Que no lo trates mal Amor Así se le trata a las personas Que no recargan Como este pobre Yo vi a mi dios de Yabu Y que a los bots Se les tiene que humillar Porque son una basura Una mierda, amor Eh, Shelita ¿Tú qué haces con este niño? ¡Rato! O sea, mira eso Es re ratón O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Porque le recargo, bro Porque le recargo O sea, que sabes Que ella está contigo por interés ¡Es un pendejo! Pero estás comprando el amor Estás comprando el amor De una mujer ¡Qué vergüenza, loco! Con el dinero Se compra todo, bro Con dinero No compras lealtad Con dinero No compras sinceridad Y aparte de eso Con dinero No compras nivel A ver si es cierto Que bien acá, bro Tú eres bien manco No pegas ni un tiro Pues vamos a dar pvp A ver qué es lo que tiene Hombre Crea la sala Crea la sala Manco de mierda Mira, mira Pobre, malo Lo que sea Vamos a apostar a tu novia Si tú quieres Si yo gano Tu novia Se viene conmigo Hágale, manco ¿Es en serio, amor? Voy a ganar, amor No te vayas a poner en frente Que igual le voy a ganar Ya veremos Primera sangre 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 Eso, te lo merecías No mames, manco de mierda ¿Cómo me pudiste ganar, basura? Si eres un pobre ¿En dónde tenías guardados esos hacks? ¿Cómo que manco? O sea, mira, ahí sí quedaste calladito, ¿no? No, bro, es que eres un manco ¿Cómo me pudiste ganar, bro? No, bro, yo me voy a desinstalar este juego, bro ¿Cómo me va a poder ganar un manco como este, bro? Y ahora sí ves, por ponerte a apostarme Ahora me perdiste, eres bien tonto Es que amor, yo pensé que si le iba a ganar es un manco Por su estimar a la gente te pasa eso, loca Bye, bye Pero no, bro, déjamela, bro Déjamela a ella, bro Es lo único que tengo, bro Llame que me importa No, usted por crecido y ser nada humilde Yo la verdad le voy a dar el castigo Ey, Chelita, baby, acéctame la solicitud Y vámonos juntos a jugar Claro, claro Bro, no te la lleves, bro Chelita, te voy a amar demasiado Y te voy a dar mucho, mucho amor En cada partida, mi reina Amor, te vas a ir con él, amor Obvio No, amor No te preocupes por los diamantes, Chelita Que yo te recargo, mi amor, ¿ok? Amor, pero este no recarga Es un pobre, amor Ah, no recargo Todo, loco Todos los criminales, mi bro ¿Quién es el que no recarga, loco? No, no, bro Es que, amor No te vayas con él Vente conmigo Yo sí te amo Ya la perdiste, mi crack Ya la perdiste Deja de llorar No, no era mi intención, amor Yo pensé que sí le iba a ganar a este pobre Humillado en HD Todo lo tuyo, manco Y aprende a respetar a los mayores y a la gente Aprende humildad, pelagato Ha 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 ¡Gracias!